Hola, buenas noches. Bueno, acá estamos junto con Nico Bueniorno de Frecuencia de Virroja. No sé por qué, no justamente dije Nico, perdón, Martín, Nico es el papá. Y con Nicolás Molina. Nosotros vimos un segundo tiempo en el que Talleres mejoró bastante con los cambios. Hubo una, no digamos actitud, pero bueno, un buen partido de campana por izquierda. Ahora se generó, se concretó uno y por ahí hasta se mereció un empate, me parece, ¿no? Sí, me parece que hicimos, bueno, obviamente todo para poder llevarnos algo. Se nos hizo muy cuesta arriba ya en el primer tiempo. Con dos transiciones nos hicieron dos goles fuera del partido. Se nos hizo, como digo, cuesta arriba. Se hizo muy difícil, salimos con todo en el segundo tiempo. Y bueno, no lo logramos. Nos vamos muy, muy tristes porque, bueno, queríamos llevarnos algo y no lo pudimos concretar. Bueno, Nico, entiendo que es difícil quizás hacer un análisis de lo que pasó en el partido, tan pronto con el partido recién finalizado, pero hay que cambiar la cara rápido y seguir. Sí, obvio. Esto sigue, es largo. Quedan un montón de fechas, toda una rueda. No hay que apurarnos a nada. Obviamente que duele vernos ahí abajo en la tabla. No es lo que queremos. No creo que es lo que merecemos, pero bueno. Nada, hay que seguir. Este fútbol es así. Bueno, ahora sí viene Maipú, un rival directo. Ferro está jugando bien de visitante, pero bueno. Hay que ganar ahora el sábado que viene. Sí, sí, hay que ganar. Como siempre, hay que salir a ganar. Este, nada, en casa, con nuestra gente. Vamos a dejar todo. Ellos saben que lo hacemos en cada partido. Y bueno, estamos, no sé si obligados a ganar, pero sería muy lindo sumar la 13. Quizás también, me meto en algo complicado, pero la solución quizás es la fortaleza defensiva que se mostró en el segundo tiempo, como para adelantar un poco más las líneas. Sí, bueno, el partido también nos llevó a eso, me parece, a ir a buscarlo. Y por ende, terminás presionando más alto y adelantando las líneas. Bueno, seguí un buen segundo tiempo, pero bueno, veremos cómo sucederá el partido que viene. Bueno, Nico, te agradecemos, a pesar de la derrota y la bronca que tenemos todos, para hasta hablar con la gente de Frecuencia y de Talleres 2.6. Así que muchas gracias y nos estaremos viendo el sábado. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos.